Música Mi nombre es Bolívar Ancha Luisa y esto es Ante Cujos y Diablos Podemos entrar en nuestro mundo, salir de nuestro mundo, ser sabios Si corresponder a nuestras lejías, corresponder a nuestro entorno Cada uno vivimos nuestros cucos Y han vivido a través de nuestros traigües, de nuestros mamás, de nuestros abuelos Han sido los cucos y han sido los diablos Y hoy queremos también traer estos cucos y diablos al escenario A sus diferentes personajes, con los bailarines, con las bailarinas En este día que es el 7 de diciembre Vamos a traer a los cucos y diablos al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Para finalizar un año, finalizar un tiempo Finalizar este año en los hijos de vida Hola, mi nombre es María Jiménez Soy bailarina del Centro Nacional de la Casa Y represento al payaso Que es un personaje cercoso Que todo el mundo lo conoce Que hace bromas Y darle que sea un buen asiento Para que sea un buen asiento Recordar almas dormidas Rezarán Padre Nuestro Y un Ave María Por las benditas almas del purgatorio Soy Bayron Paredes Director de la compañía Cuerpos Danza Teatro Contemporáneo He tenido la posibilidad y el honor de recibir una invitación de esta agrupación Dirigida por Bolívar Hachalvisa Que trabaja aquí en la Casa de la Cultura Están haciendo un ensamble sincrético de varios personajes Que se va a presentar de unipersonales Que se va a presentar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura El día 17 de noviembre 17 de diciembre a las 19 horas Han tenido la gentileza de invitarme de Siam A hacer un personaje que se llama El animero de la provincia de Chimborazo Un personaje sincrético Que aparece en escena normalmente En la tradición andino-ecuatoriana En el mes desde octubre-noviembre Del 15 de octubre al 2 de noviembre Este personaje tradicional sincrético Trabaja la mezcla de las tradiciones indígenas Con el catolicismo O la religión católica que nos trajeron acá Entonces yo les estoy invitando Soy Bayron Paredes Como les decía A presentarse en un interesante ensamble Que me parece estar dirigido por Bolívar Hachalvisa A quien ustedes le conocen Y ha invitado al escenario A varios actores Y a varias bailarinas importantes Con su agrupación Medio de la tradición y desigualdad A la tradición y desigualdad ¿O la tradición? ¿Qué es el protagonismo? ¿Qué es el protagonismo? ¿Qué es el protagonismo? Gracias por ver el video.